En Nicaragua las buenas costumbres y tradiciones en las personas se han venido perdiendo, por lo que desde los templos de las iglesias evangélicas están impulsando diversas acciones en las que destacan la importancia del núcleo familiar. Mire, hay enseñanzas del mundo que desde chiquitos nos dicen que debemos respetar a nuestros padres, a nuestras madres, a los mayores, yo recuerdo que antes inclusive cuando alguien iba en bus, una persona joven y llegaba una persona mayor hasta se ponía de pie y le daba el asiento, todas esas cosas se han venido perdiendo con el tiempo, después de la revolución para acá comenzó a haber mucho libertinaje y se ha perdido lo que son las buenas costumbres y las tradiciones que nuestros padres nos enseñaron. Sin embargo, nosotros desde las iglesias y predicando a Cristo decimos, mirar cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía y este es un mensaje con promesa, porque dice, porque ahí el Señor Jehová envía bendición y vida eterna. ¿A dónde ahí? Donde la familia está en armonía, donde la familia está en paz y en convivencia pacífica, ahí el Señor nos bendice y el Señor nos envía paz. Entonces lo que hay que hacer además, como dice la palabra de Dios, es soportado uno a otro, amado uno a otro y eso significa que nosotros, dice, además, perdonado uno a otro, así como el Señor nos perdonó, porque dice, quien no perdona a su hermano no será perdonado por el Padre que está en el cielo. Y yo no quiero eso, para mí ni para mi familia, ¿verdad? Todo lo contrario. Entonces tenemos que ir reeducando y cambiando, dice, la mentalidad. Delgadillo manifestó que los resultados de estas iniciativas pueden ser a corto o a largo plazo y que se debe reeducar iniciando desde la niñez. Hay resultados que van a ser a corto plazo porque tenemos la influencia de la gente cercana. Hay otros que van a ser a mediano plazo que la influencia va a llegar a través de otros. Y hay otros que son a largo plazo porque hay que reeducar a las generaciones que vienen. Y si nosotros comenzamos desde ahora, dice, que intruye al niño desde pequeño en los caminos del Señor para que cuando sea grande no se desvíe. Entonces, si comenzamos con los niños desde hoy, que es el futuro, ¿verdad? En unos 10 años vamos a tener una sociedad totalmente diferente. Noticias 12, Darlene Tellez.